Arranquen los motores y amárrense los cinturones en Diners, Drivins y Dives. Porque Guy Fieri está en el volante y los va a llevar, conozcamos este lugar, a los mejores sitios de comida. Quiero ver el bocado de Guy Fieri, eso es. Para descubrir cuáles serán esos restaurantes, no te pierdas. Diners, Drivins and Dives estrena el 14 de enero, solo aquí en Food Network.